Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. La seguridad del estado cita activista de Alianza Afrocubana. Raúl Soblet, activista y director de la Alianza Afrocubana, fue citado este viernes por la seguridad del estado a interrogatorio en playa. Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias convocan a celebrar el Día Nacional de la Defensa el 20 de noviembre. Ante la convocatoria de la sociedad civil a realizar una marcha cívica por el cambio el próximo 20 de noviembre, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias decidió organizar una serie de ejercicios militares que culminarían con la celebración del Día Nacional de la Defensa el mismo 20 de noviembre. Aumentan exportaciones de alimentos desde Estados Unidos a Cuba. Un reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos precisa que ese país aumentó la exportación de alimentos a Cuba en 83.1%. Cambian la marcha del 20 de noviembre para el 15 de noviembre. La plataforma ciudadana archipiélago informa este viernes que la marcha del 20 de noviembre será adelantada para el 15 de ese mes, tras conocer el plan del gobierno cubano de militarizar el país. Doctor Alexander Figueredo sobre respuesta del gobierno a marcha de noviembre. Están convocando a una guerra civil. El día que se había pronosticado la marcha, una marcha cívica, una marcha pacífica para que todo el pueblo fuera a reclamar sus derechos, a reclamar libertad, ese día lo programaron como el día de la defensa nacional. O sea, es como que están convocando a una guerra civil, dijo el médico. Seguridad del Estado cita a los padres de Taismaylin Franco por denunciar a Díaz-Canel. Agentes de la seguridad del Estado citaron a los padres del activista Taismaylin Franco por la denuncia que interpusieron contra el gobernante Miguel de Escanel, mientras su hija se encontraba en prisión por manifestarse en la calle Obispo el pasado 30 de abril. Culpan a burocracia y deficiencias internas de los atrasos de hasta dos años en las entregas de paquetes en Cuba. Las empresas estatales cubanas no han empleado a más trabajadores, no han creado un sistema de capacitación, no han incrementado los salarios, no han informatizado los procesos de gestión de la paquetería, ni han hecho inversiones de aspectos tecnológicos imprescindibles a pesar de que cada paquete que entregan a Cuba lleva cosas de primera necesidad para el pueblo. Denuncian detención arbitraria de un joven por casero lazo en el pueblo de Falcon de Villaclara. El joven cubano Alejandro Gritro Rodríguez fue detenido en la mañana del pasado jueves por los policías de Falcon, quienes lo acusan de ser cabecilla del cacerolazo, registrado en ese pueblo el pasado martes. Madre cubana denuncia que a su hijo le pidieron 8 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio. ¿Qué país este que estamos viviendo? ¿Qué condena? ¿Qué desgracia contar con un gobierno tan cruel como el que tenemos? No lo permitiré. No permitiré que mi hijo sea juzgado de esta manera. No lo voy a permitir. Tendré que mover cielo y tierra. Lo haré, pero no lo voy a permitir. Esto es una injusticia, una crueldad, afirma a Ilex Marcano entre lágrimas, luego de haber recibido la noticia por parte de la abogada del caso. Larga cola en la reapertura de mercado en cuatro caminos con precios en MLC. Una cubana ilustra en redes sociales la magnitud del ingente cola con una foto y acompaña su publicación de un breve texto en el que se cuestiona de dónde sale el dinero que tiene la gente en Cuba. Yo no sé de dónde sacan el dinero. Yo jamás he podido comprar en MLC. Realmente no me da la gana de jugar ese juego. La pura verdad, además de no tener tiempo para esto, esta es la cola del mercado de cuatro caminos hoy a las 10 y 39 am. Mientras esto siga así y la gente saque los dólares de los árboles, seguiríamos padeciendo toda la vida, dijo la cubana. Las Tunas se suman a marcha el 20 de noviembre por el cambio en Cuba. Un grupo de cubanos en la provincia de Las Tunas notifica a las autoridades gubernamentales su intención de sumarse a la marcha cívica por el cambio, prevista para realizarse simultáneamente en varias ciudades del país el próximo 20 de noviembre. Madres y mujeres cubanas impulsan campaña en redes sociales contra las tiendas en MLC. Bajo las etiquetas, los niños no tienen MLC y no más lágrimas detrás de las vidrieras, madres y mujeres cubanas impulsan en redes sociales una campaña en contra de las tiendas en moneda libremente convertible, que promueven las desigualdades sociales y segregan a la población que no cuentan con esa divisa para acceder a las mismas. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día sábado 9 de octubre 2021.